¿Tienes mi micro aquí abajo? Vamos a grabar derecha de piso nada más, pero mejor. No, antes éramos el 4. Como hay de evaluación por eso. Hoy nos convocan a una rueda de prensa con el motivo de evento importante, de trascendencia para el Estado de Chiapas y sobre todo la región de la costa. ¿Puedo responder al respecto, por favor? Pues, muy buenas tardes a Maquel Álvarez Arzate, subsecretaria del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, de la Secretaría de Economía y Trabajo. Me acompaña el estudiado Bernardo Ríos Toledo, titular de la oficina de enlace Tapachula, Chiapas. Efectivamente, tenemos un evento, el más importante de todo este año, que es nuestra Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud en Tapachula, Chiapas. Este evento se titula así por ser el mes de agosto, el mes de las juventudes, y toda vez que en realidad, en colaboración con el programa Jóvenes Conteniendo el Futuro a nivel nacional, se ha pretendido realizar que en este tema se ha focalizado a la atención también de los grupos de jóvenes, que se pretenden poder apoyar y pues también podamos vincularlos a un empleo, a este sector vulnerable también, focalizado en atención también a las universidades, a todos los jóvenes tengan un empleo, y no solamente sean recién egresados, sino que ya terminaron su capacitación, sino también, a veces por la falta de experiencia, es difícil poder colocarlo, pero también las empresas puedan tener esa inclusión laboral. ¿Cuántas vacantes se van a operar en este año? Tenemos hasta el momento, hasta el momento porque pueden ser más, 47 empresas locales ya confirmadas para asistir a la Feria, más 7 empresas que vienen de fuera del sector hotelero, de Cancún, que suma un total de 54 empresas hasta el momento, que esto de aquí a mañana puede aumentar, siendo al día de hoy 1,363 plazas disponibles para ocupar para todas las personas, con desde perfiles operativos hasta perfiles administrativos. Tenemos también gerenciales, el salario más alto de las empresas foráneas es de 30 mil pesos mensuales, que es para gerentes de bares en un hotel de Cancún, y de empresas locales tenemos el salario más alto de 18 mil pesos, que es para una plaza de supervisor de la empresa Corona de Socolú. Y así como esas, tenemos de todos los perfiles variedad, es decir, estas 1,363 plazas, es para todas las personas que tengan alguna profesión y las que no también, porque tenemos demasiados vacantes que son operativas, es decir, hay variedad. Es el evento más importante, como repito, la feria más importante de este año, donde tenemos la mayor participación de buscadores de trabajo y también de empleadores. El motivo principal de poder realizar estas ferias nacionales del empleo es para reducir los tiempos y los costos que implica que un buscador de trabajo se tenga que trasladar de un lugar a otro, y es desgastante, tanto económicamente como físicamente es un desgaste para ellos, porque pues les genera muchos, muchos gastos, que tengan que ir de un lugar a otro, a veces la falta de dinero, la falta de apoyo. Entonces nosotros tratamos de facilitarle su inserción en el mercado laboral a todas esas personas que necesitan de una fuente de empleo para tener el ingreso y sustento de sus familias. ¿En qué lugar se va a llevar a cabo esta serie de emisión? Tenemos como sede el próximo viernes 19 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en el Centro de Convenciones del Hotel Omarrián. Entonces queremos especificar que para todas las personas que buscan un empleo, no se preocupen por el transporte. Partiremos, a partir de las 8 de la mañana, los esperamos en el Parque Bicentenario. A las 8 es la primera salida que partirá del Parque Bicentenario. Estarán ahí los autobuses esperándolos para poderlos trasladar al Centro de Convenciones del Hotel Omarrián. Este, hará una segunda parada en frente de Chedraui, Chedraui Mercado San Juan. Ahí hará una segunda parada a las 8 y media. La siguiente salida será a las 9 de la mañana, también que partirá del Parque Bicentenario. Este, también hará una segunda parada a las 9 y media. Es decir, cada media hora harán una parada en Chedraui, del Mercado San Juan, para que toda la gente se pueda trasladar al Centro de Convenciones. También tendremos un carro disponible para las personas que quieran accesar al hotel sobre la carretera costera, que podremos estarlo trasladando. Por el transporte no se preocupe, tendremos todas las facilidades para que la gente se pueda trasladar a esta Feria Nacional de Empleo. ¿Para los servicios principales para los jóvenes? Deberán llevar, no una solicitud de empleo, varias solicitudes de empleo, porque entre más solicitudes de empleo lleven, más oportunidades, más opciones tienen de ver ofertas de trabajo. Entonces, les pedimos que lleven varias solicitudes de empleo para que puedan tener, postularse a más vacantes. Y también, las personas que no la tengan, pues ahí tendremos personal de nosotros de apoyo que les estará facilitando también solicitudes de empleo para que las puedan llegar. Y también, previo a la Feria del Empleo, tendremos unos talleres para buscadores de empleo. Estos talleres, ¿en qué consisten? Son pláticas que les damos a todas las personas para que puedan ellos orientarlos desde cómo llenar una solicitud de empleo, cómo elaborar un currículo, hasta cómo deben de presentarse a una entrevista de trabajo. Todos estos tips se le dan, previo a las Ferias, estas pláticas que les llamamos talleres para buscadores de empleo. La importancia de estos eventos es que no solamente es las vacantes que se generan, sino la colocación que se logra precisamente hoy y la población ha respondido más a este tipo de oportunidades que el gobierno les facilita. Efectivamente. Para nosotros, una Feria de Empleo no termina ahí. No termina en que llegue el buscador y ya se vinculó. Nosotros somos un medio facilitador. Las contrataciones dependen directamente de las empresas, que ellos son quienes seleccionan a sus mejores candidatos, a los mejores perfiles, y pues les dan el empleo. Pero el trabajo no termina aquí. Nosotros somos los responsables del seguimiento a través de la plataforma que tenemos del Sistema Nacional de Empleo, donde tenemos que registrar a todas las personas que cuántas se atendieron, de esas personas que se atendieron, cuántas se vincularon a una empresa y cuántas se colocaron. Que exactamente el procedimiento tarda un mes para que nosotros podamos tener resultados de cuántas personas se lograron colocar en una Feria Nacional de Empleo. Es un evento muy grande y el seguimiento para nosotros es importante. Que todas las personas que puedan ir con un empleo puedan obtener un trabajo. ¿Y hasta el momento a cuántas se han logrado colocar en todas estas Ferias de Empleo o por lo menos en las que van de la noche? Hemos tenido, la verdad, llevamos un resultado muy positivo. No solamente es Ferias de Empleo. Tenemos más programas en el Sistema Nacional de Empleo que es a través de Bolsa de Trabajo. ¿Bolsa de Trabajo en qué consiste? En que toda la gente llegue a nuestras oficinas y ahí mismo se les brinda la atención a través de nuestras cinco oficinas de enlace que es la ciudad de Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Tuxla y Palenque. En lo que va del año, llevamos una atención que estamos hablando, que hemos logrado de todas las personas entre eventos de Ferias, entre Bolsa de Trabajo, entre Días por el Empleo, jornadas laborales que hemos realizado, hemos tenido un resultado positivo. Estamos hablando de aproximadamente siete mil personas que se han logrado vincular en todos, me refiero a todos los programas y subprogramas que maneja el Servicio Nacional de Empleo, hablando entre jornaleros, trabajadores, empresas, personas que se van de fuera a trabajar, gente que va a una Feria de Empleo, gente que llega a nuestras oficinas buscando un trabajo, a través del Portal Nacional del Empleo, me refiero a todos los programas que hay. ¿Esto en el Estado, en la región o a nivel nacional? En el Estado y a nivel nacional, pero refiriéndonos a gente de Chiapas. En el local de Chiapas es importante porque habrá gente que no pueda llegar por algunas circunstancias a la Feria, que es el único día, pero el mecanismo de reclamo social que se tenía al antaño era la falta de oportunidades para poder sembrar para los mercadores de empleo. Hoy la Bolsa de Trabajo es permanente. Es correcto. Tenemos una atención muy oportuna que es a través del Portal Nacional del Empleo donde a diario salen vacantes tanto para trabajar a través del Portal del Empleo .gov Ustedes lo pueden consultar. Ahí todos los días salen vacantes no solamente para Chiapas es a nivel nacional pero hemos logrado vincular a mucha gente de aquí de Chiapas para el extranjero e incluso también para Canadá, para Estados Unidos. Entonces tenemos esa oportunidad de poder vincular e incluso también la gente que llega a pedir un trabajo es decir híjole no puedo no pude ir al evento pero llega a nuestras oficinas se les brinda la atención tenemos también en la oficina central un call center que hace llamadas esa atención vía telefónica donde la persona se puede llamar postular a nuestra